Música 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 No es más fácil de quedar, dejar que otros hablen y decir ellos saben más que yo. Ponerse una insignia, más prácticas de un líder y dejar que nos desprimar con razón. Ponerse una insignia, más prácticas de un líder y dejar que nos desprimar con razón. Ellos están haciendo lo que alguien hizo mejor. No nos necesitamos, banderamos. No nos necesitamos, banderamos. No te pararemos, banderamos. No fijaremos, banderamos. No nos necesitamos, banderamos. No nos necesitamos, banderamos. No nos necesitamos, banderamos. No nos necesitamos, banderamos. No escucharemos más ser por él ¡Gracias!